Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Otro atentado a la libertad de expresión en Edomex. El siguiente es el comunicado conjunto del gremio organizado titulado Otro atentado a la libertad de expresión en el Estado de México, que a la letra dice. Nuevamente el Estado de México es escenario de otro atentado a las libertades de prensa y expresión. Las instalaciones de la agencia de noticias Cuadratín fueron vandalizadas, por lo que el gremio organizado se une a la demanda de protección a los periodistas y de que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia. La agencia inmediatamente después del atentado emitió la siguiente información. Las instalaciones de Cuadratín Estado de México fueron vandalizadas por un grupo de personas encapuchadas, quienes realizaron pintas, rompieron cristales, causaron daños dentro y fuera de las oficinas e ingresaron a las mismas de forma violenta. Poco después de las 14 horas, lunes 21, el grupo de mujeres llegó a las instalaciones reclamando el contenido informativo de Cuadratín Edomex, calificando la información vertida en este medio de comunicación como amarillista y misógina. Pese a que se intentó mantener un diálogo con las personas encapuchadas, éstas se tornaron violentas y agresivas. Posterior a ello, ingresaron a las instalaciones donde realizaron destrozos y pintas en áreas de producción, redacción y oficinas. Ante las amenazas de ingresar, el personal de este medio de comunicación que se encontraba en las instalaciones, tuvo que resguardarse en la azotea del edificio para evitar agresiones, confrontaciones y daños en su integridad física. Ello toda vez que las encapuchadas portaban botellas, teaser, martillos y otros objetos. Después de hora y media aproximadamente y una vez que salieron del edificio, las personas encapuchadas amenazaron con regresar e incendiar el lugar, por lo cual se dio parte a las autoridades y se inició la carpeta de investigación correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por su parte, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, organización fundadora de la Federación de Asociaciones de Periodistas Americanos Papel Mex, emitió el siguiente comunicado. A la opinión pública, a las autoridades municipales, estatales y federales, a los grupos sociales organizados, quienes integramos la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, hombres y mujeres dedicados a la comunicación en sus distintas facetas, condenamos absolutamente cualquier agresión física y o verbal, contra cualquier miembro del gremio periodístico, sus bienes, equipos, domicilios o lugares de trabajo, por parte de individuos, grupos o autoridades. A la luz de los acontecimientos recientes en los municipios de Metepec y Sinecantepec, reiteramos que no existe justificación alguna para llevar a cabo actos intimidatorios o de franca violencia que comprometen la integridad de las y los compañeros, menos aún escudándose en alguna causa indiscutiblemente legítima. La civilidad debe privar como norma de la misma manera que el derecho de la libertad de expresión y de prensa. En los casos particulares de la agresión contra las instalaciones y trabajadores de una agencia informativa ubicada en Metepec, por parte de manifestantes identificadas como feministas, derivado de una publicación digital y de las diatribas contra un columnista por parte del alcalde de Sinecantepec, por cuestiones de publicidad comercial, exigimos a las autoridades correspondientes llevar a cabo las investigaciones a que haya lugar de manera ágil y clara a fin de deslindar responsabilidades. No debemos normalizar a través de la impunidad la agresión contra periodistas que hacen una tarea informativa genuina. El comunicador cumple la labor cotidiana de llevar el mensaje a la sociedad, pero no es el responsable de la lamentable situación que priva en otros sectores sociales, ni tampoco de luchas políticas con objetivos particulares. Ni una agresión más. Unidos las y los periodistas somos más fuertes. Ninguna presión hará desviarnos de nuestra encomienda profesional. Por el Comité Ejecutivo 2020-2023 y en nombre de los integrantes del gremio, Sergio Villafuerte, presidente. El gremio organizado de México, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Conalipe, Club Primera Plana y Federación Latinoamericana de Periodistas Felaz México, se solidarizan con la de la manda de la APBT y Cuadratín de frenar estas agresiones contra las libertades de prensa y expresión. Asimismo, nuevamente hace un llamado al gobernador de la entidad, Alfredo del Maza Maza, para que ordene que las autoridades actúen con la diligencia requerida para evitar mayores agravios a los periodistas. Inician la lista de dirigentes firmantes por Papermex, presidente Juan Ramón Negrete Jiménez, por Conalipe, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente, por el club licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente y el autor, secretario de Desarrollo Social de la FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.